El proyecto de integración de los municipios Centro Sur de Caldas, Manizales, Chinchiná, Villa María, Palestina y Neira, busca consolidar un área metropolitana y fortalecer una sinergia que tenga mayor impacto para obtener recursos de orden nacional. Mecanismos para ver cómo los distintos actores de la comunidad, institucionales, tanto desde orden gubernamental como privado, se unen alrededor de esa idea, hablando un poco sobre que lo que une definitivamente a las comunidades son los factores comunes, los hechos que realmente le interesan a todos para poder trabajar en conjunto y encontrar que desde las instancias nacionales pues se le aporten recursos a ese tipo de proyectos. Desde la Academia, la sede Manizales está cumpliendo un papel de facilitadora para acompañar metodológica y conceptualmente estos procesos para ir encontrando el mejor modelo de integración. Nosotros tenemos el Instituto de Estudios Ambientales como una fortaleza invaluable porque de allí el trabajo que se viene haciendo en la cuenca del río Chinchiná es fundamental, que diría es el factor de articulación a los municipios que hacen parte de la zona Centro Sur. Creo que todo el tema de riesgos, todo el tema de proyectos, el tema de prospectivas son temas que la Universidad Nacional puede hacer bien. Esta integración se hace necesaria para participar en una serie de recursos de orden nacional, ya que la ley ha definido que para acceder a los dineros de la regalía se deben presentar proyectos de gran impacto. Con la cámara de Andrés Almeida informó, para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar. Gracias. Gracias.